Trato de enterrar todo lo que hice pasar La noche en que me desperté y me fui dejándote acostada Sin recordar el pasado, los momentos que pasamos El amor que lleva dentro en ti, tú lo has despericiado en mí Nunca, desde que para mí podría ser difícil Dejarte de querer, no sé qué hacer Tu amor, es imposible para mí querer La otra, desde que me dejaste a mi dolor Trato de encontrar una razón para olvidar todo el dolor que me ha causado Sé para que de tu lado me jurece y me nota Que te abras y que te cojas de la mano Ahora sé que fui un tonto yo al dejarte ir Nunca, desde que para mí podría ser Sí, sí, dejarte de querer, no sé qué hacer Tu amor, es imposible para mí querer La otra, desde que me dejaste a mi dolor Esperando que mañana me levante en tu cama Yo daría hasta mi vida por volver a ese día Me enfurece y me enoja Que te abras y que te cojas de la mano Ahora sé que fui un tonto yo al dejarte ir Nunca, desde que para mí podría ser Difícil, dejarte de querer, no sé qué hacer Tu amor, es imposible para mí querer La otra, desde que me dejaste a mi dolor La otra, desde que me dejaste a mi dolor La otra, desde que me dejaste a mi dolor